Amigas y amigos, el jueves 1 de diciembre el Instituto Nacional Electoral determinó prohibirme hablar sobre mis cualidades personales y logros de gobierno. En este contexto presenté un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me complace compartir con ustedes que el Tribunal nos dio la razón, ratificó el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos, por lo cual podré seguir hablando sobre los cambios que hemos logrado en Puebla y los cambios que requiere el país sin ser sancionado. La resolución del Tribunal reconoce que como gobernador estoy obligado a informar los resultados de mi gestión. Asimismo, reitera el derecho de los ciudadanos a conocer la trayectoria de sus gobernantes o aquellos que tengan aspiraciones políticas. Evidentemente, esta decisión es un logro muy importante. Sin embargo, debemos reflexionar sobre el modelo de comunicación política que requerimos. En este sentido, el espíritu de la Reforma Electoral del 2007 era garantizar un piso parejo y equidad en las contiendas electorales. Lamentablemente, hay lagunas en la ley que generan incertidumbre y permiten interpretaciones subjetivas por parte del INE. El ejemplo más claro es el uso de spots por los partidos políticos como medio de promoción personalizada. Me refiero, particularmente, a quienes abiertamente han manifestado su intención de participar en el proceso electoral del 2018 como Andrés Manuel López Obrador. Idealmente, los legisladores deberían revisar el modelo de comunicación política o, en su defecto, el INE tendría que emitir criterios con reglas claras para la contienda garantizando la equidad. El Tribunal Electoral le ha dado la razón a la democracia. Seguiré dialogando y debatiendo con los mexicanos sobre los retos que enfrentamos, los cambios que hemos impulsado en Puebla y la necesidad de un fuerte cambio en nuestro país. Esa es mi responsabilidad como gobernador y mi obligación como mexicano. Muchas gracias.